El dinamismo persiste a pesar de las turbulencias, de la inestabilidad económica que existe hoy en el mundo, pero los proyectos que han sido ya comprometidos hace muchos años y que ya tienen los cronogramas de inversión están avanzando. Excepto en la mediana minería que unos tres grupos, por ejemplo, el grupo Hochschild, el grupo Aruntani, han paralizado proyectos. Estoy hablando de unos proyectos de 50, 100 millones de dólares, especialmente proyectos de oro. Porque como algunas noticias salen de que el costo directo del oro en el mundo ya está a casi 1.300 dólares la onza. Entonces, si baja menos de 1.300, entonces van a trabajar a pérdida. Entonces, quizás paralizan para esperar otra oportunidad cuando mejore. Pero en el caso del cobre, aún tenemos una brecha grande todavía. También se habla que ya está en el mundo 1.3 dólares la libra, pero el precio está encima de 3 todavía. O sea, todavía es robusto, ¿no? Y también en el Perú, el costo directo no llega todavía a los 90 centavos en las minas de cobre en el Perú. Hoy, en este momento, al margen, por ejemplo, algún desafío puede ser captar capital. No, no es nuestro caso. Es la licencia social, ¿no? La licencia social, o sea, el entendimiento con la comunidad. Y esto va ligado a los permisos. Que estamos hablando de más de 100 permisos que hay que obtener para construir un proyecto. Y lo otro también es la creciente expectativa de las comunidades, de las regiones, de participar más en las ganancias, ¿no? Cosa que eso no está descrito ni acá, ni en la China, ni en ningún sitio. Porque tú sabes cómo se maneja el capital, cómo calcula su factibilidad, sus utilidades. Parte de ello, obviamente, que tiene que invertir en responsabilidad social, ¿no? Pero aún así creo que las expectativas son demasiado.